Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En Ganadería.com platicamos con Pablo Sherwell, líder de análisis en Rabobank, quien planteó la importancia de que la industria cárnica y las autoridades mexicanas hagan sinergia para diversificar los destinos para las exportaciones de carne de res y así evitar depender por completo de Estados Unidos. Durante el año pasado, el Senacica y el IUSDA estadounidense colaboraron para realizar inspecciones sanitarias en ocho entidades mexicanas con el objetivo de asegurar la continuidad de las exportaciones de bovinos hacia ese país. En la Femeleche estimaron que 2024 será un año positivo para la ganadería lechera, gracias a una disminución registrada en los precios del maíz, con lo que se espera una mayor rentabilidad en las unidades de producción. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, durante los primeros 11 meses de 2023, las exportaciones de carne de res, cerdo y pollo disminuyeron 11.2%, con lo que se posicionaron en el extranjero 478.507 toneladas de dichos productos. Las plantas de procesamiento bovino de Tyson Fuchs y Cargill en Kansas, Estados Unidos, suspendieron temporalmente sus operaciones a causa de una tormenta de nieve, lo que imposibilitó que sus colaboradores llegaran a las instalaciones. Muchas gracias por acompañarnos en las breves de Sector Ganadero. Nos vemos la próxima semana.